qué tal amigos bienvenidos gracias por acompañarnos siempre en este que es tu canal de la pesca deportiva desde mar del plata y para todo el mundo feliz día del trabajador primero de mayo del 2023 y nosotros juntos ese que él inaugurando este nuevo segmento tenemos cientos y cientos de consultas y hemos encontrado esta herramienta el formato podcast que nos va a permitir hacer un breve resumen de los temas puntuales en donde ustedes plantean algunas inquietudes así que día a día semana a semana de esta manera ágil compacto que intentará evacuar algunas de las consultas principales la actualidad cómo está la pesca qué carnada llevo qué te parece tal o cuál lugar de pesca para los próximos días necesitamos obviamente un plafón de días como para poder ejemplo programar un viaje analizar los pronósticos extendidos queremos ser un nexo y como te decía una herramienta fundamental como para que dentro de esto que no es una ciencia exacta puedas tener los mejores resultados como siempre lo hacemos desde hace 29 años juntos el día 7 de mayo vamos a estar celebrando los 29 años de trabajo de vídeo pesca y creo que hemos hecho ya un poco de todo comenzó con gastronomía con algo de pesca profesional industrial y obviamente el tema central la pesca deportiva ese es nuestro objetivo algo de ecología en fin vamos a estar unidos a cada momento con este nuevo formato vídeo pesca en podcast y quién les habla tratando de evacuar todas las consultas que ustedes tengan al respecto mis amigos como siempre gracias infinitas gracias por acompañarnos desde hace tanto tiempo